A las 4 y 32, soy Sofía López Mejía y hoy hablaremos sobre unas laderas que se está construyendo en unas laderas por el sector de Chipre. Entonces, al frente del monumento de los colonizadores están colonizando unos comerciantes que no tienen permiso ni la licencia de curaduría, según nos comentan el secretario de gobierno y personería. En el sector conocido como Bellavista se están ubicando seis establecimientos, los cuales están construidos sobre una plancheta que se construyó alrededor del 2021 y el 2022, donde se está vendiendo comida y bebidas alcohólicas. Sin embargo, antes de este suceso, en el 2015, se citaron que hay unas 15 familias ubicadas en este sector. Entonces, coméntenos sobre este asunto. La patria estableció que el predio de esta ladera mide unos 68.480 metros cuadrados, y se extiende mucho más de lo que ya han construido. El problema, según nos comentaron, es que hay muchos ciudadanos del sector que se están quejando por lo que se está construyendo. Y además de todo esto, el personero de la capital caldense, Fernando Arcila, nos comenta que las construcciones se están adelantando sin la licencia de la curaduría. Y tampoco tienen el permiso de uso de suelos. Y todos los establecimientos comerciales, sin importar el lugar donde estén, deben tener este permiso. También nos comentó que en los próximos meses se tomarán acciones que podrían terminar en posibles demoliciones de las infraestructuras que no cuenten ni con permiso o que estén en zonas peligrosas. Nosotros nos tomamos el tiempo para hablar con el abogado del caso, el abogado de los propietarios, llamado Niño Botero, y él fue quien nos contó que esta obra como tal sí se puede llevar a cabo. Nos explicó dos estudios que se hicieron en anteriores años. En el 2015 se hizo un estudio y se arrojaron que el suelo no era urbanizable, sí, por lo que con ese estudio se podía determinar que no se podía realizar este tipo de construcciones para el comercio en Chipre. Sin embargo, en 2018 se realizó otro estudio y arrojó los datos en donde se puede mitigar el riesgo de esta zona para que los establecimientos comerciales se puedan llevar a cabo a un futuro. Nuevamente, buenas tardes para todos nuestros oyentes. Les habla Jacobo Mejía, desde La Patria Radio. En este momento vamos a escuchar la voz, lo que dijo la directora de la Unidad de Gestión de Riesgo, Alexa Morales Correa. Bueno, esa ladera, como les he comentado ahora, es producto que tenía una acción popular. Allí se ordenaron unos estudios estallados que fueron realizados y determinó que esa ladera pues tiene un riesgo que es mitigable, o sea, que al hacer obras de estabilidad se mitiga el riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese predio es privado y como el riesgo es mitigable, la propietaria puede hacer la solicitud ante curaduría, o sea, hacer todo el proceso, pues los usos del suelo, demás, hacer todo el proceso ante curaduría y pues llevar a cabo lo que ella allí tenga proyectado. Alexa Morales Correa también añadió que estos estudios de suelo se finalizaron en 2020. Así determinaron que sí hay un riesgo que es mitigable en este sector y es necesario que la curaduría sea quien autorice a la propietaria de la construcción. Bueno, otra cosa que nos comentaba Santiago Botero, el abogado del caso, es que en Colombia hay muchos asentimientos urbanos informales, sí, y lo que ha hecho el gobierno es apoyarlos para poderlos legalizar y para poder hacer construcciones donde hayan establecimientos comerciales, pues ya de manera legal. Entonces, lo que buscamos acá es que se pueda hablar con el gobierno y que este no limite a las personas, a los comerciantes de Chipre, sino que les pueda dar una oportunidad para que de este modo puedan legalizar la zona y puedan, que junto con todos los trámites de riesgo, con la unidad de riesgo y todos los estudios que se van de hacer, obviamente pertinentemente a la situación que está pasando en dicho lugar, se pueda dar la oportunidad para que de este modo se puedan legalizar estas zonas y así llevar a cabo el proyecto de la construcción de estos lugares para el comercio. Gracias. 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 Gracias.